me mudo a un apartamento de airbnb por casi dos meses al fin voy a dejar el temita este el check-in en check-out de los hoteles me mudo con dos amigos jugadores de póker nos pusimos de acuerdo y bueno vamos a rentar el bien agarro todas mis cosas hago check-out me voy al aeropuerto a buscarlos y nos vamos al airbnb y esto hay que hacerlo dos veces por semana porque entre semana me quedo en los hoteles y fin de semana airbnb ah y porque no mandas todas las maletas con el maletero bueno antes lo hacía que tenía una sola maleta y le daba sus dos doritos pero ahora esa gente quiere no todos pero algunos quieren que les dé tres dólares por maletas me enteré una vez que le lleve y entregué la maleta grande dos morales el ukulele una cajita y una cosa eran como seis cosas y entonces cuando llegó le di cinco dólares y me dice que? principalmente son tres dólares por maleta sabían seis y quería que le diera 21 y ahora pues se jodieron no agarran ni mis dos doritos por maleta cuando estoy muy cansado pongo una o dos de las grandes y me llevo todo el croteo yo así le hago cuatro horaditos y chao ajá el airbnb es a las 3 pm es la una y media a las 2 y 45 va a buscar a esta gente al aeropuerto pues nada vamos a hacer tiempo y les echo cuantos ok estoy cansado de hacer check-in y check-out ustedes dirán ay check-in y check-out que difícil pues no es que sea difícil pero quita mucho tiempo ya que lo hago dos veces por semana y llevo haciéndolo casi un año entonces hay que tomar el tiempo desde que empiezas a recoger todas las cosas de la habitación lo que pusiste en esa naveta lo otro la comida el recoger aquí recoger allá ya calcule y es como 45 minutos a una hora una hora porque ya tengo muchas cosas cuando llegué el año pasado tenía un zorro morralito ahora ya vienen todo lo que tengo y cuando paso varios días en la habitación pues me gusta tener un ukulele me gusta tener todas mis cosas y estar tranquilo en fin una hora recogiendo las cosas luego como 20 minutos caminando y llevando todo para el carro luego tienes que ir al airbnb solamente quedan 15 minutos cuando llegas puedes descargarlo todo en total fueron dos horas pero a veces cuando vienes del airbnb al hotel es lo mismo para salir del airbnb pero cuando llegas al hotel tienes que hacer el check-in entonces ese check-in a veces dura 10 15 minutos a veces la habitación no está lista tienes que esperar en total se pierden dos veces por semana aproximadamente dos a dos horas y media vamos a ponerle dos horas y media serían cinco horas por semana que pierdo de estar haciendo check-in, 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 check-in más el tema de estar buscando la reservación que les pide esta vez que compramos que todo está barato que a veces me lo cancelan es un pain in the ass así que voy a probar estar dos meses en este airbnb se me tiró mis cosas y estoy tranquilo y no tengo que pensar en nada sino llegar a dormir, a trabajar, a ir para gimnasio, a volver y me ahorro cinco horas la semana a ver si estoy ganando 40 a 50 dólares la hora cada semana 5 horas para mí representan 250 dólares lo que prefiero poner en zapatica para pagar más en el airbnb y no moverme tanto y estar más tranquilo y comer bueno, nos vemos en el aeropuerto cuando veamos que los caracentos ¡Chau! What's up brothers? ¿Qué tal el viaje? ¿Qué tal el viaje? ¿Bien? Ah, un besito, otro besito Un besito argentino ¿Acaso con lo menos argentino? ¿Cómo andan? ¿Qué tal el viaje? ¿Fino fino? Bueno, vámonos El carro está allá Me dieron esto para entrar y salir cuando quieran Nuestra casa ¡Salud! Es esta F ¡Llegamos! Miren nuestra nueva casa Es el edificio F ¡Vamos! ¡Máquinas! ¡Oh! ¡Bien! A ver ¡Está limpio! ¡Está limpio! ¡Está limpio! ¡Uff! ¡Me la ve! ¡Oh! ¡Ok! ¡Miren! Tenemos la sala Vamos a prender la luz Tenemos la sala ¡Para! 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 ¡Cocina! ¡Este es mi habitación! ¡Oh! ¡Tengo baño privado! ¡Nice! ¡Ok! ¡Para! 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 Ahora que tenemos aquí Tenemos un segundo baño OK Y la bañera para que se bañan Juntitos Ya ¿Y? La habitación de Chris y Y Lucas Sí, mira esto. ¿De aquí? Si. ¿Tiene otra persona acá? ¿Tiene? ¿Qué pasa? Viene a la terraza. ¿Qué vista tenemos? La piscina y... La otra piscina. Nice. Aunque nadie se va a meter porque está haciendo 5 grados centígrados. ¿Qué opinan? A mí me gustó. Sí. ¿Cuántos puntos? ¿Qué dice? ¿Lucas? ¿Aprobado? Más que aprobado. Pues sí, nos vamos a al supermercado a comprar cosas. No. 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 ¿Cómo le fue? Iben. Iben. ¿Y tú? ¡Oh! ¡Oh!